Y cerca de 1.700 personas están afectadas por lluvias. Entre los casos graves está en Murindó y en Turbo, Antioquia, donde la calamidad crece con las horas. Recorrido con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Bogotá, seis localidades están en riesgo por las fuertes precipitaciones. Así lo confirmó el IDEAM. Y en Cundinamarca, 1.200 familias están afectadas, 123 familias y una persona falleció en Quipil. Inició la primera temporada de lluvias en el departamento de Santander. 87 municipios ya se encuentran en alerta naranja y todas las autoridades de gestión del riesgo, así como defensa, civil y bomberos, se encuentran también activos ante cualquier situación de emergencia que se presente en Santander. En el departamento de Rizaralda fue declarada la calamidad pública debido a las lluvias, por lo que se suspendió temporalmente el calendario escolar para favorecer la ubicación de las familias damnificadas en la Virginia y se solicitó a la Registraduría Nacional realizar un plan de contingencia para evitar afectaciones en la jornada electoral del próximo 13 de marzo. 12 familias evacuadas y 25 más en alto riesgo es el balance que dejan las lluvias de las últimas horas en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Municipios como Itagüí y Medellín presentan alto riesgo por movimientos en masa y deslizamientos de tierra en terrenos habitados.